y bueno pues mi gente así fue como quedó el arroz pues todo el proceso pues y de aquí ya ahorita si vamos a enterrinar para salir a las calles a regalar pues el arroz que hemos preparado con pollo le pusimos jamón bueno ya aquí se ven terrina vamos a ver cuántas terrenas nos salen y salimos a la calle con la funda de caramelo y lo que es el jugo así que no te pierdas este vídeo porque va a estar buenísimo y bueno mi gente como lo prometido es deuda ahora sí estamos listos aquí con las fundas de caramelo si están bien grandes y acá en el camarógrafo aquí están lo que son las comidas los jugos por acá vente por acá por aquí también están más más caramelos y más comida y bueno pues ahora sí pues señores a salir a repartir hacer esta obra social y nos veremos más adelante y bueno pues aquí hay algunos niños que les encontramos aquí en la calle y le vamos a dar unos una una con nota de comida a ver tengo las cucharas pasen bien feliz navidad pasen bien chau chau venga es más venga es más es que digamos que si quieren más desayunos de la calle el hijo de chão no es la persona pasen bien es muy feliz es que lo mismo es el niño que le hizo que la gente a la zona de la calle y le va a la calle le va a la calle y le va a la calle y en la calle la calle le va a la calle your God rue la calle le va a la calle le va a la calle y le va a la calle le va a la calle Gracias. 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 Miren. Hagan un zoom y vamos a ver si les regalamos ahorita. Así que acompáñenme, vamos, vamos, vamos. Feliz Navidad Ya hay jugo ya Semana Así vamos a regalar un segundo de aquí Gracias 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 Salud Lady Feliz Navidad Y sin más que decir, nos veremos en el próximo video Bye